El 16 de noviembre de 2020, vientos de más de 260 kilómetros por hora azotaron la isla de Providencia, dejando una estela de destrucción. El paso del huracán Iota por el Caribe colombiano afectó a más de 6.000 personas en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En un esfuerzo sin precedentes, a través de la Operación Renacer, las fuerzas militares y de Policía de Colombia volcaron todas sus capacidades operativas y humanas a la misión de reconstruir la isla de Providencia, trayendo una nueva esperanza a sus habitantes. Fue algo totalmente indescriptible, aterrador. Encontramos desolación, encontramos destrucción. Muchas personas querían salir de la isla. Esta es la operación militar y coordinada con nuestra Policía Nacional más grande en ayuda humanitaria en la historia de las fuerzas militares de Colombia. Renacer de las cenizas. Es el primer huracán categoría 5 que se tiene en la historia de nuestro país. Golpeó San Andrés y muy especialmente Providencia, con unos vientos superiores a los 240 kilómetros por hora por hora, por oleajes inmensamente grandes. Las construcciones típicas de nuestras islas eran en madera, pero ellos tenían la costumbre de que sus baños fueran en material. Por lo tanto, este fue el búnker de cada una de las familias y que les ayudó a sobrevivir a esta tragedia. Ahí es donde ellos se lograron resguardar de los fuertes vientos que estaban afectando a la isla. La afectación de Iota fue algo inimaginable. Guardacostas de nuestra Armada Nacional sufrió a tal punto que desapareció. Entonces, lo que nosotros nos encontramos allá fue algo aterrador. Una isla sin luz, una isla sin agua potable, una isla sin gas y con cero infraestructura era el momento de llegar nosotros. Desde el primer instante, el primer vuelo de la Fuerza Aérea que llegó allí, se convirtió en esa apuesta fundamental para reconstruir una isla que nunca había sufrido un huracán de tamañas dimensiones. Fuimos los primeros en llegar allá porque es el deber y empezamos a ayudar a generar un gran trabajo con la Armada Nacional, un puente aéreo con nuestra Fuerza Aérea y los ingenieros militares trabajando de manera coordinada con las demás entidades del gobierno nacional. Y es así que todas las fuerzas reaccionan de una manera rápida. El ejército, con todas sus capacidades, con un batallón de atención de desastres, llegó a la isla. La Armada Nacional estuvieron muy cerca, observaron que pasó el huracán y fueron los primeros que llegaron a apoyar la isla. La Fuerza Aérea Colombiana, todas sus aeronaves fueron ordenadas en apoyo a esta actividad que sucedió con el huracán Iota. La Policía Nacional, también con sus capacidades para mantener la ley y el orden en la isla. Providencia está bien alejado de Colombia y llevar absolutamente personal, equipo, suministro y herramientas, pues no fue fácil esta tarea. Era muy poca la comida y llegar a Providencia con alimentos es muy difícil. Eran jornadas de 7 de la mañana a 8 de la noche, cuando ya se cae el sol allá a 7 pasadas de la noche y jornadas de 12, 13 horas continuas apoyando a la comunidad. El principal medio de transporte para llevar las ayudas hacia la isla de Providencia es marítimo. Ahí es donde la Armada Nacional entra con una tarea principal, con la asignación de buques. A la fecha han participado más de 11 buques de la Armada Nacional en el apoyo de esta tarea de reconstrucción. Una primera fase de lo que era alistamiento y planeamiento, pero nos tocó sobre la marcha. Una segunda fase, lo que era asistencia humanitaria, ayudar a la población, todo lo que tenía que ver con apoyo humanitario, entregarles frazadas, entregarles comida, entregarles dónde dormir, unas carpas rápidas que pudieran tener alguna forma de protegerse. Y comenzamos con lo que era la limpieza y remoción de todos los escombros y comenzar también a buscar si había víctimas por este huracán, porque en ese momento no sabíamos todavía si había víctimas. Y la tercera fase, que es la fase donde nos encontramos en este momento, que es la fase de reconstrucción. Se sectorizó la isla en partes donde dividimos las responsabilidades por grupos. Un grupo al ejército, un grupo a la policía, unos varios barrios o sectores a la policía y otros a la Armada Nacional. Y así empieza un plan de iniciar como esa labor de reconstruir, de empezar a recuperar esas zonas en cada una de las partes más importantes. Fueron muchos días, muchos días, semanas removiendo, recogiendo escombros para lograr la limpieza de la isla. Lo primero que hicimos fue limpiar la circunvalar para dar movilidad. La Fuerza Aérea Colombiana llegó a hacer al día nueve vuelos San Andrés-Providencia, entrando elementos de apoyo y sacando personal, sacando habitantes de Providencia que querían salir. Era tal el desespero de las personas que diariamente sacábamos en cada vuelo de 50, 60 personas y hacíamos siete u ocho vuelos diarios. Acompañando a mis hermanos y a ustedes de la provincia de acá. Yo tengo una misión muy clara y nosotros, el Ejército Nacional, comienza la misión y nos vamos hasta cuando se termine. Hemos hecho a la fecha más de 2.315 vuelos. Fueron removidos 27.000 toneladas de escombros, más de 10.400 toneladas de carga con sus diferentes buques. En este momento ya se han entregado 1.090 viviendas completas. De esas 1.090 viviendas, 460 de esas son nuevas, viviendas nuevas y 630 viviendas han sido reconstruidas. Yo me siento orgulloso de todos los hombres y mujeres que he tenido la oportunidad de liderar en este proceso de la reconstrucción. El valor que quiero destacar de todos ellos es el coraje, la valentía, el arrojo de querer, a pesar de toda la cantidad de dificultades que se nos han presentado, en sacar adelante esta misión. El servicio de policía a partir del paso del huracán Iota cambió. Cambió un policía más cercano, un policía más comprometido con la comunidad. Esta Colombia nuestra tiene en su fuerza militar y su policía un activo fundamental en los cuales los colombianos siempre pueden contar. Es una operación de mucho valor. Gracias. Gracias por ver el video.